¡Menuda perspectiva y arribita, eh! Mira, 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 mira. ¡Oh! Quería hacer un vídeo así, nada más. Un vídeo de él. Tom. No, 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 mejor aquí abajito. ¡Hola y buenas! Soy Tima Nima y en este vídeo de hoy te voy a mostrar toda mi colección de Funko Pops. Pues bien, si no estás suscrito en este canal, te animo a que te suscribas porque hay muchísimas cosas de arte, manualidades, anime, mangas, artistas, dibujos y cosas creativas en general. Y te aseguro que te va a gustar segurísimo. Este vídeo de hoy va a ser para hablaros un poco sobre toda mi colección de Pops. No es muy grande, ¿vale? Porque sí que es verdad que conozco muchísima más gente que tiene una gran, gran colección de Pops. Entonces sí que puedes hacer una buena información, un buen vídeo, ¿vale? Sobre temas de información de cómo lo consiguieron, qué les gusta, qué no les gusta. Pero bueno, creo que me pareció bastante interesante sobre todo por deciros cuáles tengo y cuáles quiero conseguir en un futuro. A ver si os gustan, porque creo que el tema de los Funko Pops, todos los tenemos y todos, o tenemos uno o sabemos qué son y todo esto. Así que en principio, pues mi idea es esto, mostraros un poco cuáles tengo y si os gusta y los veis y en principio pues también queréis tener el vuestro, pues así lo veis como son de un poco más de cerca, un poco más de información sobre ellos y también os hablo un poquitín más sobre cómo los conseguí y todo esto, ¿no? Vale, que en principio pues os voy a hacer ahora un mini clip, ¿vale? Son estos de aquí que estáis viendo justo en la pantallita, ¿vale? que están apareciendo por aquí. Si queréis más información, más cositas, así que dónde los consigo. Normalmente pues son en tiendas de anime, en tiendas de cómics y sobre todo también en Amazon, ¿vale? Normalmente los que he cogido en Amazon os voy por aquí en el enlace, pero que también se puede conseguir en otras tiendas físicas, o sea que no es necesario que sean en Amazon, ¿vale? Pero que creo que si se le busca un poquitín en las tiendas físicas de cómics y de mangas creo que también se puede encontrar, ¿vale? Pues entonces nada, creo que empezamos con el vídeo, ¿no? A ver si os gusta mi colección. Vale, pues empezamos con la colección de pop que tengo en esta parte de la izquierda, que como ya estáis viendo son los de Sailor Moon, ¿vale? Mi idea es poder coleccionar todos los de Sailor Moon. Es decir, creo que son las nueve más el señor del antifaz es mi idea, ¿vale? En principio tengo Suni, Neptuno, también tengo Urano, o sea que son como las parejitas de excelencia, ¿no? Tengo Sailor Plutón y Júpiter y creo que destacar así de esta mini colección que tengo en esta parte serían estas dos porque las pillé juntas a la vez y estas dos creo que las pillé de oferta en Amazon y la verdad es que me gustó muchísimo porque estaban las dos juntitas y bueno, de oferta que normalmente suelen valer 15 euros y pues estaban un poco más baratas estas dos y estas dos, Sailor Moon pues siempre han sido las dos que me han gustado mucho, de hecho Sailor Urano y Sailor Júpiter me han gustado muchísimo las dos, sobre todo porque me gustan las personas así de femeninos con fuerza y eso y nada y ya en principio también cogí a Sailor Moon porque, bueno aparte de que es la prota, ¿no? porque realmente sí que me gustaba muchísimo y esta es la colección mi idea es eso, es tener toda la colección completa de Sailor Moon y sacarla de las cajitas y ponerla ya en una vitrina que compre y eso pero de momento como no las tengo todas pues en principio se quedan así hasta que pueda coleccionarlas por la parte de la derecha aquí así que hay un poco más de chicha, ¿vale? a ver como os lo cuento un poco todo esto para que veáis las historias que tiene cada uno Loki fue mi primer pop que lo conseguí en Barcelona creo que era... no me acuerdo, no sé si era en Barcelona, sí, creo que sí este es un Loki catalán fue la primera vez que me compré un pop y yo sabía que no quería comprarme pops porque sabía que yo me iba a viciar muy rápido que me compré más pops soy de ese género y nada, sabía el de Loki la estuve buscando muchas veces por bastantes salones manga y cuando vi este de aquí cuando ya vi que ellos lo tenían disponible pues fue en plan de, vale, pues entonces sí que me compro Loki y yo en sus días pensé, vale, pues no voy a comprar ninguno más solamente Loki porque me gusta mucho el personaje y como lo podéis ver, sí, me gusta y nada, en principio quise parar aquí después pues me regalaron, mi pareja me regaló este de aquí este también fue un regalo claro, ya una vez que tuve a Groot fue como que los dos estaban juntitos y bueno, fue tal cual, estaban los dos solamente esos de aquí y ya poquito a poco fue como uff, me gustan mucho los pops a ver si sabes que tengo otro y tal y en principio pues cuando tuve este creo que el siguiente ya fueron todos los de Sailor Moon, vale todos los que están allí y en principio luego lo que pasó fue que no sé si recuerdo bien el orden luego tuve este de aquí que este también fue un regalito que este de ahí me gusta muchísimo jaja, mini Pegasus que es súper lindy de Disney y también pues una vez que tuve este fui a la tienda de un amigo mío que está aquí en Cádiz y también tuve este de aquí, vale, que estuvo con Riku que Riku es el de Kingdom Hearts para quien no lo conozca que este personaje es mi favorito y nada, conseguí también este este estaba también a precio creo que estaba a 13 euros allí en la tienda porque había como un descuento de no sé qué no me acuerdo bastante bien el cómo pero sí, en principio era este o sea, en principio teníamos este y sí que estaba bastante chuli y después, la historia de todas estas es que este vino como también fue un regalo, vale es como el pilar de los regalos o sea, casi casi pero este también fue un regalo y fue de mi padre que fue que este también fue un regalo y fue porque mi padre dijo ah, a ti te gusta Star Wars, ¿no? y pues me compró este o sea, fue en plan de ah, mira, veo Star Wars te compro este y en realidad este personaje para mí yo no sé si a los demás os gusta o no pero es que ni siquiera sabía muy bien quién era o sea, que luego mire y digo ah, vale, que esta es esta chavala y tal pero, bueno o sea, tengo también otro pop o sea, lo tengo aquí puesto en la colección y para que podáis ver un poco pues, en principio de los pops lo que me gustaría sería pues terminarla de Sailor Moon, ¿vale? la que os he comentado y de esto pues esta parte de aquí es como muy random porque tiene bastantes pops y en principio pues eso simplemente pues sería tener seguir teniendo más si hay más regalitos o eso pero mi objetivo principal es pues terminar la colección de de la de Sailor Moon que es esta de aquí y así por lo menos pues tener ya mi mini o sea, ya poder deshacer esta columna de aquí de a la izquierda y poder tener ya una estantería bastante bonita y mona, ¿vale? de todo esto y nada este en principio es mi objetivo si me gustaría tener alguno más pues sí, me imagino que sí como a todo el mundo, ¿no? o sea, alguna colección de más sí, pero creo que en principio sí que me gustaría tener sobre todo esta colección terminarla tener a Sailor Marte que también es una de mis favoritas tener las que me faltan Saturno o sea, creo que ahora mismo sí que me faltan sobre todo las principales son las que me faltan pero bueno, poquito a poco o sea, de vez en cuando me la compro cuando me acuerdo si la veo y tal y si no pues en principio pues se quedó así hasta que vaya encontrándolo y hasta aquí mi colección de pops ya habéis visto que tampoco tengo demasiado, ¿vale? os pensé a ver a lo mejor que tenía como 50, 60 no, no, tengo muy poquitos en realidad mi objetivo es ese ponerlo en estantería secarlo de las cajitas, ¿vale? y de las cajitas plegarlas y guardarlas y ponerlo en estantería que ya compro también en Amazon que son como escaleritas que le vienen perfecto a los pops y nada, pues en principio pues eso intentar a ver si puedo pues conseguir cerrar una colección de los que me gusta que en este caso puede ser lo común en principio pues a ver que más de colecciones puedo hacer espero que os haya gustado el vídeo que les deis a like si te ha gustado también y te puedes suscribir abajito, ¿vale? en la cajita de información y le deis a la campanita por si quieres que también que te lleguen todas las notificaciones realmente no funciona muy bien en YouTube, ¿vale? porque tengo entendido de que realmente aunque le deis a la campanita no te llegan las notificaciones y todo esto pero bueno, al menos pues se intenta, ¿no? a ver, intentemos a ver que tal funciona de las campanitas y todo esto de YouTube y si no pues en mi Instagram en mis redes sociales siempre suelo avisar cuando subo un nuevo vídeo, ¿vale? que muchísimas gracias por estar por aquí como siempre y nos vemos en el próximo vídeo ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo!